El gran ganador de esta elección es el señor Rafael Manuel Valle, pues estuvo siempre cargando los datos para sus candidatos. Y el gran presidente, pues, en final de cuentas, es de la izquierda. Los municipios tenían gobernada la izquierda, de los antiguos municipios tenían gobernada la izquierda. Eso realmente se rescataron, o sea, no estuvieron así. Entonces, es francamente un fracaso para la izquierda portana, esta alianza que se dio con Rafael Moreno Valle. Posteriormente vemos que, efectivamente, en otros municipios donde hubo elecciones, el señor gobernador, pues, impuso, y como ya lo hablo antes, fue una elección de Estado, en la cual manejó a su antojo, manejando los órganos electorales, a su complacencia, a sus dictados. Y eso es, en final de cuentas, una cuestión sumamente terrible. En Puebla vemos que el gobierno que va a emanar de esta elección es un gobierno ilegítimo, toda vez que de cada diez electores, dos votaron por esta propuesta. Lo que corresponde a que es una propuesta ilegítima, no consolidada. Vemos que la participación de la gente no participó. Fue el mínimo a la participación de los ciudadanos de la ciudad de Puebla. Más del 55% de las personas se abstuvieron. Todos estos datos, pues, ustedes ya los desconocen, que están recogiendo. Así que, obviamente, queremos nosotros recargar que esta fue una elección de Estado, donde va a haber más autonomicalismo, donde va a haber más deportismo, se van a seguir haciendo obras a compresencia del gobernador. Así que, realmente, haya trabajo para la gente que realmente necesita tener servicios los valores de acuario disponibles de la comunidad, en 강raving Moisés yote de Verdad. ¡Gracias!